Yo, ¿qué pasó de Kiri? Y vamos con otro reseteo semanal, nuevo reseteo semanal Todos los desafíos disponibles, una semana más Me ha tocado colección, o sea, obligación colectiva Así que os traeré review de Kiri 6 meses, 7 meses después Pues sí, cuando me ha tocado ¿Qué pasa? Yo no tengo culpa Banshee me ha puesto ahí velas negras para que no me tocase Pero ya me ha tocado Y también toque maldad que ya lo subí, así que listo Por cierto Desde ayer 26 hasta el 30 de septiembre podéis conseguir este emblema Que yo tengo equipado Este, qué guapo Este emblema y también este shader Mira, 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 mira Un shader de los más raros y exclusivos del juego Aquí está Y depende de armadura del arma funciona diferente Pues ese emblema y este shader más barato que nunca ¿Por qué? Porque Banshee da ese emblema y ese shader A todo aquel que regale dos suscripciones en Twitch A los canales de Twitch para apoyar la comunidad Obviamente ese canal debe de tener activa la extensión Como yo lo tengo, así que Twitch trae Kiri Y hasta el 30 Pues aparte que yo estaré ahí todos los días Yendo directo, ayudando a guardianes Pues podéis conseguir este shader y ese emblema Más barato que nunca, claro Porque está a hora de descuento Le ha puesto Twitch ahí un par de días solamente Así que listo Después pues estará disponible todavía Pero un poquillo más caro Te puedes ahorrar ahora mismo Pues yo que sé Uno o dos euros como mucho yo creo Pero bueno Vayamos con el rodeo semanal Me voy por las ramas Vamos con vanguardia Y tenemos los asaltos Esta semana tenemos quemadura de solar Para toda semana Y luego grenadero Y ya conectado a tierra El ocaso destacado es Guarida de los demonios Tendrás el arma ahí en la descripción Si no está instantáneo Pues un par de minutos después Lo tendrás en la descripción actualizado Guarida de los demonios Fácil, sencillo Tenemos campeones barrera y sobrecarga Y todos los escudos Y quemadura de daño de arco Otro rato de arco Ahí locos Listo Y los grandes maestros Es la semana que viene El día 4 de octubre Así que semana que viene Tenemos cosas que hacer Y cosas que completar Y farmear Pero vamos También tenéis Punto doble infamia Pero empezamos con Europa Donde tenemos El sector perdido de hoy Está dando armadura de brazo excepcional ¿Te falta alguna armadura de brazo excepcional? Pues ahí lo llevas Luego cazadores Tienen bastantes Los titanes también Los hechijeros no tanto Pero hechijeros bueno Simulación de agilidad Pista de piedra profunda Tiene el desafío aquí De copias de copias Eclipse de Europa aquí Abismo de Asterión Y cazaría imperial La guerrera Astería A uno Tenemos Mundo trono de Zabazum Tenemos Seguramente el discípulo Pero no está en rotación Así que no hay hito Labor de conservación Voz oscura Aquí tenemos manantial Con defensa bastante lento Pero bueno Puedes conseguir condena Imagina cambia el arma Y estará en ataque Mucho más rápido Los espectros Como campaña Destacada La reina bruja Ahí para farmear materiales Y demás Ya lo sabes En la luna Tenemos aquí Cazapesadillas De Dominus Gold Tanix El marcado Y también tenemos Zyderon El celador Y luego tenemos Una perturbación misteriosa Misión de campaña Destacada Tenemos aquí Separación Dualidad Erismore Y el atril de encantamiento Ahí con ratos semanales Hay que guardar ya Con ratos semanales Para la semana que viene Y fíjate ¡OJO! Tenemos Foso de la herejía Eso quiere decir Que si tienes Shadowkeep Pues tienes que farmear El foso de la herejía Farmea El jefe final Tienes punto de control O checkpoint En mi canal de disco En mi servidor de discord En la descripción Ahí encontrarás Guariana Para cualquier actividad Cualquier plataforma Cualquier país Cualquier hora Para todos lados Aquí Foso de la herejía El cofre final Del jefe Al derrotar al jefe Siempre 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 Da armadura Es la mejor Forma De Farmear Armadura Con estadísticas Altas Ya te subí Como Al principio De temporada Así que Foso de la herejía Semana De buen farmeo Para mejorar Ahí tus armaduras Para tu arco Para tu vacía Para tu solar Para lo que tú quieras Para tu estasis De locos Vamos con Eternidad Tenemos aquí Los retos de chur Y demás En Leyenda Tenemos aquí Campeones De barreras Sobrecar Bueno No hace falta Realmente Modificadores Porque si llevas El yardal home Te los cargas a todos No hace falta Modificador Pero igualmente Ponte modificador Por si a moscas Ronda 1 Caídos Ronda 2 Colmena Y ronda final Zaydron El salador también Vamos Zaydron por todos lados Tenemos la ciudad Onirica Ojo Tenemos a Petrilla La guapilla En brumas En brumas En brumas divalianas Y esta es Semana 2 Corrupción Está un poco Sucio 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 también Tenemos el pozo ciego Y nivel 3 En heroico Pues ya sabes Es nivel 2 O sea Semana 2 Pues eso quiere decir Colmenas Por un tubo Y El desafío ascendente Estaría Al principio Cuando llegamos A la ciudad onirica Aquí Donde tengo El ratón Vale Así que Brumas divalianas Vas por aquí Y aquí está Aquí te metes el florete Aunque puedes cortar Por aquí Te metes el florete Antes Y saltas por aquí Y ya está Mientras ahí Listo Vale Tenemos Último deseo Como Incursión En rotación Y tiene todos Los desafíos Debería yo De actualizarte La guía Con las armas Que tenemos Y demás Porque claro La guía que yo tengo De último deseo Es de cuando salió Así que estaría bien Actualizarla Para que lo hagáis Mucho más rápido Y demás Pero vamos Dejame en los comentarios Todos los desafíos Y a farmear ahí Pues bueno Farmear mil bosses F En verdad Porque necesitas una moneda Pero bueno El trono es pedazado No Así que Vámonos Luego Leyenda No tenemos nada Tenemos caída del rey Caída del rey Como no está en rotación Y no va a entrar en rotación Hasta dentro de seis meses Que sale Eclipse Pues Todas las semanas Tienes aquí Hitos para subirle poder Y conseguir ahí Materiales Y demás Y armas Y todo Buenas Y toque de maldad Totalmente gratis El Vigo Es muy agradable El Prime Cuatro pedazes de mes De grandes Y muchas gracias Y cámara de cristal Cámara de cristal El desafío es Fuera de su camino Pero como no está en rotación Pues Efe Profecía Totalmente gratis Ahí puede farmear de todo Y se me olvidará El desafío De Esperé Estoy buscando Partida No Bueno El desafío De la cámara De la cámara No De la caída del rey Es El del sacerdote De guerra ¿Cómo se completa el desafío? Es el mismo que el de día uno Se me ha olvidado subirlo Antes del reseteo Así que igualmente Lo subiré Pues después del reseteo Tal como lo completamos Nosotros en día uno Es fácil Aunque Según tal como está Hecho Destiny Y si juegas con gente De diferentes países Te va a ser muy complicado ¿Por qué? Porque fíjate El desafío consiste En que Tenéis Que Básicamente Robar el buffo En la fase de daño Robar el buffo A tu compañero En 5 segundos Es decir Tu compañero pilla El buffo de daño Y saldrá un caballero ¿Verdad? Vas a derrotar A ese caballero Y Al derrotar al caballero Deja caer una caca Una vez recojas La caca Cuando la recojas Tiene 5 segundos Para quitarle el buff De daño A tu compañero Fácil Y sencillo El problema está En que Es posible Que los servidores Y demás No te pillen bien Los tiempos Así que Tenéis que hacerlo Instantáneo No esperéis 5 segundos Después de pillar la caca Nosotros lo hicimos En día 1 Es decir Pues Derrotamos al caballero Esperábamos un tiempo Hasta que a nuestro compañero Le quedaba poco tiempo De daño Pillamos la caca Instantáneo Le quitábamos el buffo Fácil Y sencillo Ya está Ahora tiene que ser Súper rápido Listo Ese es el desafío Ya te huele Que comparte los recuerdos Vamos Anotación Interesante Que os va a ayudar mucho Es que Si Al pillar el buffo De daño El caballero Sale arriba A la izquierda Porque normalmente Hacemos el daño A la derecha Pues entonces El que tiene el buffo De daño Se tiene que mover A la izquierda Para que el compañero Cuando pille la caca Le dé tiempo A quitárselo En 5 segundos O menos ¿Vale? Así que Si haces daño Abajo a la derecha Como siempre El que está abajo Y sale el caballero Ahí arriba a la izquierda El del buffo Que se mueva Junto con los demás Y Bueno no hace falta Los demás Pero bueno Y Así Al compañero de arriba Le da tiempo A quitarle el buffo En 5 minutos En 5 segundos o menos Al que tiene el buffo Fácil y rápido Después volvéis otra vez A la fase de daño Donde queráis Fácil Ya está Grisol Fin de semana Llegará Osiris Pero imagino Que no pondrán Esta semana En modo solitario Porque ya lo pusieron Una semana pasada Aquí Así que no sé Igualmente solitario Ya debería estar fijo Pero bueno Control con su Skillbase Matchmaking De locos Y si abandona partida Pues F en el chat No puede jugar Durante 3 días Es broma Pero mejor Durante 20 minutos Pues sí Y modo caos Ojo Modo caos Divertido Aunque aumentaron ahí La puntuación Pero te puedes sacar ahí Las armas de bordes rojo Fácil Sencillo Divertido No debería haber Skillbase Matchmaking Porque solo está en control Así que Más divertido que control Y super por un tubo Yo que sé Te puedes echar ahí Una risa Ese gambito Como te dije al principio Puntos dobles Listo A subir gambito Y Pues ya estaría Vamos con Banshee 44 Estoy solo aquí en la torre Tú Solo para mí La torre Toda para mí Vamos 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 con Banshee 44 Ya sabes Los modificadores Siempre 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 De jefes Y de como 7% Más daño a jefes Puntos de la pulso Cargador auxiliar Y cargador de acceso rápido Siempre Hay que tenerlos Y Con ratos Estos van cambiando cada día De arco Más pilla De escopeta Ameriadora Y arma de arco Estos los puedes guardar Para la siguiente temporada Y guardarte 8 Y ya está No más O lo que yo hago es Entregar los centratáneos Para conseguir ahí Los núcleos de mejora Lo único que yo lo uso ¿Vale? Pero también te lo podría guardar O sea Guardar ahí Sin problemas Y tenemos aquí Ojo Pero C es D Fusil de explorador Es bueno Y tiene carga explosiva Estadística para todo Con alcance Cargador bocinada Munición perfeccionada Bueno No está mal Pero puede estar mejor Podría estar bien Igualmente lo puedes usar Para un gran maestro Pon la carga explosiva Estadística para todo 150 Podrías activarla Pero no está mal Puede estar mejor igualmente Crite Ojo Mañana puede ser Que traiga un guardrol Arma volpal Pulso firme No está mal También Pero puede estar mucho mejor Así que Atento a mañana Cantata 57 Igualmente Los viernes con churros Te lo actualizo Arma volpal Pulso firme Este cantata Lo va a usar más Para crisol Así que Arma volpal Pues realmente Cuando tienen super Así que no tanto Y pulso firme está bien Pero Ese arma volpal Ni fue ni fan No Lomo rojo 5 1 1 No S Y Arma volpal Y movimiento perpetuo Pues más o menos Lo mismo Porque ya soy rarillo Palmira B Tenemos cargador gélido Y orquesta Pero Caca Todo caca Y por último Typhon LG 5 Está la torre Que carga lento Lo mismo Adicta adrenalina Estadística para todo Para cargador caca Así que no Así que lo único Así quizás El Persex D Pero podrías esperar Pero bueno Como quieras Vámonos Con Adawan Si Y también Sorayita Si no tienes clan Pues ya lo sabes Si no guardiamos Y tal y cual Pues los clanes Nos ayudan ahí también A subir de poder Y a conseguir más materiales Y cosas Porque Bueno Tienes ahí contratos Y con los contratos Te dan cosas Y los puedes desmantelar Si no te gusta Lo que sea Materiales O también Subir de poder Tienes ahí clan O sea Puedes conseguir clan En PC O PC O Playstation Ahí mi servidor de Discord Tribalismo Partida de Gambito Bueno Como hay puntos dobles Habrá que jugar Lucha para siempre juntos Partida de Crisol Es completar 10 Si está en el modo caos Pues fácil Y luego tenemos aquí Incursión Checkpoint Eje final de cuenta Y progreso de Ocaso Simplemente jugar Ocaso ahí Con miembros de clan Te digo Mi servidor de Discord Es más grande De la comunidad hispanohablante Destiny 2 Ahí Tienes también Un canal Para clanes De PC Equipo O Playstation Si que es cierto Que tenemos el crossplay Pero yo lo mantengo separado Por si alguien Pues solo quiere jugar Con gente de equipo De PC O de Play ¿Qué pasa? Vamos a darle Libertad a todo el mundo Vamos con Ada One Que cada día Le puedes mirar Lo que trae Aunque no hace falta entrar al juego Con Destiny Manager Lo puedes mirar Tenemos Represión celular Están trayendo Muchos modificadores De células estrategas ¿Qué nos está diciendo Bungie aquí? Te la van a mejorar La siguiente temporada O con Eclipse ¿Eh? Hmm Algo está pasando aquí Nos trae Casi todos los días Nos trae algo De células estrategas ¿Qué está pasando? Bueno Dañar una célula estratega Crea una explosión debilitadora De energía de vacío Está bien Pero Es que las células No se están usando mucho Aunque yo traje una build Donde sí que las usaba yo todavía Y son bastante buenas Lo único que están nerfadiñas Pero bueno Necesa con gujas Pistolas y demás Vámonos Sí O célula estratega O que vuelve Rasputin Ya verás Ya verás Ya verás Rasputin Vamos aquí Con nuestro querido Nomada Para no perder la costumbre La elegida Contratos aquí Patria de Gambito Es solo una Derrota de objetivos prioritarios Solo uno Enviados Solo dos Y sacudida de arco Súper fáciles Y así te llevas ahí Los nivelillos Y el arma si quieres Y demás Bueno Listo Yo te recomiendo Si quieres farmear Gambito Aunque estés jugando solo Métete en Aquí Matchmaking Que es por grupo No uses este Te recomiendo esto Si quieres farmear Puntos de Gambito rápido ¿Por qué? Porque aquí te van a encontrar Gente que va en grupo Y vas a ganar rápido O vas a perder rápido Fácil Aquí normalmente Como la gente va en solitario Normalmente las partidas Suelen ir un poquito más equilibradas Suelen No siempre Pero bueno Y aquí O gana uno muy rápido O pierde el otro Bueno Pierde el otro muy rápido Pero bueno O vas a ganar O vas a perder muy rápido Así que Para farmear siempre en grupo ahí O sea Si estás solo Búscate en grupo Temporadas Tesoros Tenemos aquí Desafíos nuevos De reliquia colocada Vamos a ir ahora Choque de queches Armería Diseño de arma Crisol Y De estabilizar campeones 50 Eso es fácil Vamos a la tienda Por último Tenemos reflexiones esféricas A ver De nuevo Oh Estamos viendo aquí El futuro Rasputin La siguiente temporada Porque hay muchos modificadores De salud a la tienda Interesante Pues ya sabemos Siguiente temporada Rasputin No sé Yo estoy hablando Por hablar Tranquilos Paquete de gestos Sesionales Tenemos Lee el mapa Estos los hechiceros Los hechiceros saben leer Bastante bien los mapas Cazadores no Tiranes tampoco Menos todavía Frega la cubierta Vamos a fregar Así Flegaba Así Así Flegaba Con el pollete Ahí Con el coronel Y por último Baile en alta mar Ole ole Y que lo es crafteable Ojo Es verdad Se me ha olvidado La semana de Chur Semana 1 De Chur Tienes buenas armas Para conseguir Se me ha olvidado decirlo Espérate Te lo digo rápidamente Lo tengo aquí apuntado Semana 1 Puedes conseguir Su fusil Velocidad escapada Cinético Muy bueno Arco Picadura arsénica Bueno Cañón de mano Promesa atroz Y profecía verdadera Muy buenos para Crisol Y fusil de pulsos Fusil Gian Pero ya realmente Fusil Gian Un poquito más Se queda más atrás Con todo lo que tenemos aquí Buen Buenas armas Para farmear ahí En los ritos de Chur Pero no Calcasa Garabatos de esquife Ojo Ojo No está chulo O sea no está mal Está chulo Las bombillas ahí Rojas Pin, pin Diseño para Señor del Trueno Con su catalizador Está de locos Y por último tenemos Legado Lunático Ti, 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 ti Ahí está Tenemos Nuevo shader Brisa clara Uh Es que depende de la armadura Claro Esta armadura Pues ya es fe Pero bueno Me lo pillo No tenemos Proyección Marca O sea la X marca el lugar Ahí está La proyección Sin más No tenemos Dolor de cabeza De tanto pensar Esos son los hechiceros De tanto leer De tanto piensan Ah Ya está Carcasa Vertedero Ahí está Sin más El evento llegará Pues las próximas semanas Ya sabéis Próximo octubre Eventos de la fiesta De las chalmas perdidas Que es Halloween Por si nunca han estado Halloween en Destiny Está muy chulo Chap, chap Aquí está A jugar Niño Métete para dentro Te va a pillar frío Que no mamá Que no Mira, mira, mira Mira, mira Niño Que Hay que lavar la ropa Vamos para dentro Y vigila La zona Eh Shh ¿Quién ha hablado? Eh ¿Quién? Ya está Nosotros tenemos Comandante urbano Un poquillo F ¿No? Esto es exótico? Esto debería ser De leyenda ¿Por qué esto es exótico? Si este Shade O sea Este camuflaje Este camuflaje Te lo da en Call of Duty Con hacer cinco gestos ¿Sabes? O sea ¿Cómo es esto? Es exótico Bungie ¿Qué gesto? ¿Tú? What the fuck Cinco gestos Tienes este camuflaje En Call of Duty Esto debería ser de leyenda Incluso azul Pero bueno Tenemos Esa explicación energética Te he dicho Que dispares Al oráculo El 2 No el 3 El 2 Capichi ¿O no capichi? Capichi Ahí está Lo tenemos ¡Ojo! Las piernas De las skin De Las skin de Fortnite En Destiny 2 Las piernukis Pues solo por esto Tenéis Debéis de entrar ya A Destiny 2 Aunque tienes toda la semana Pero no lo dejes Para el último día Igualmente yo te lo recomendaré O sea Te lo recordaré Con Chur Y también el lunes que viene O el martes Así que las piernukis Esta semana Para cada clase Cazadores Hechiceros Y titanes De Vuestra skin Para Fortnite En Destiny Locos Diseño para la verdad Que no se usa apenas Antes se usaba muchísimo Sí Pero bueno Listo Luego tenemos Proyección puerta infinita Ahí está La cámara de cristal Tenemos Entrada de cápsula Daito Ahí está Luego tenemos Rompedor de escudos Cabal Luego tenemos Entrada de poseídos Que es la que yo suelo usar siempre Con mi cazadora Ahí está Y shaders Teratornis plateado Que está muy chulo Está chulo De que es chulo A la armadura que yo llevo La verdad Está guapo Que Ya lo tenemos Luego Gamusa costera Sin más La capa le queda bien La verdad A la capa sí Bueno y la pechera también Lo demás no Luego tenemos Guerrero del amanecer ¡Hostias! Vas con esto al crisol Y te ven a 5 kilómetros Pero bueno Está chulo La capa también Me gusta en la capa Pero madre mía Y hierro del 44 Pues listo Y el 45 Pues no está todavía Se está haciendo Así que ahí está Pues ya estaría Reseteo semanal Así que Me están aquí Me están grabando Me están grabando Así que Ya estaría Tienes cosas para farmear Los retos de Chur Buenas armas Papewe y crisol Y luego Farmear los puntos ahí De Gambito Y También sobre todo Fosos de la herejía Si tienes Shadow Keep Si no lo tienes Pues F No sé si habrá Algún descuento por ahí todavía Yo creo que no Pero bueno Hay que farmear Fosos de la herejía Si lo tienes Así que déjate un google like Compártelo Suscríbete para más Y Estaremos mañana en directo Ayudando guardianes y demás Así que puedes pasarte por ahí Twitch laigiri Para conseguir El emblema y el shader Súper exclusivo Más barato que nunca Vamos, vamos, vamos Suscríbete para más Y déjate ahí Activar la campanita Pasarte todo el día para el canal Vamos Muchas gracias A bailar ¡Gracias!